Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine No os lo vais a creer, pero este vídeo es la segunda vez que lo grabo Porque la primera vez, le grabé ayer, ayer estuve una hora grabando este vídeo Y cuando lo metí al ordenador me di cuenta de que todo el vídeo estaba desenfocado Absolutamente todo el vídeo Para los que seáis miopes, se veía exactamente como un miope puede ver por la noche Perfectamente igual Así que aquí estoy de nuevo, un día después, haciendo de nuevo el vídeo La maldición de este vídeo es acojonante Bueno chicos, hoy traemos un tema interesante, un tema necesario que yo creo que se debería tocar en los colegios No se toca en los colegios, los chavales siguen saliendo del instituto, al mercado laboral Pero ya no es solo la gente que sale del instituto, sino también gente que sale de la universidad Que no tiene ni la remota idea de los impuestos que tiene que pagar Claramente esto le interesa a lo que es el poder Porque mantener a la gente ignorante en materia de impuestos permite meter la mano mejor Y la gente se queja menos, ya sabéis La ignorancia es la felicidad en ese sentido Y el conocimiento es poder Así que en el día de hoy voy a hacer un vídeo sobre los impuestos que debe pagar un autónomo Yo soy autónomo, así que os puedo hablar de primera mano de los impuestos que se pagan Además, he estudiado derecho tributario, también he estudiado sistema fiscal Así que tengo digamos que una pequeña formación dentro de lo que es el ámbito tributario Pero bueno señores, tampoco me quiero extender mucho con la introducción Y vamos directos a lo que es el meollo del tema Y vamos a situarnos un poquito dentro de lo que es el contexto ¿Qué es un autónomo? ¿Qué entendemos por autónomo? Si diéramos así una explicación digamos que de andar por casa Una definición de andar por casa, como suelo decir yo Podríamos definir al autónomo como Aquella persona que desarrolla una actividad empresarial por cuenta propia Cuando hablamos de una persona física que trabaja por cuenta propia Entendemos como una persona que es dueña de su propio negocio Y que trabaja sin estar subordinado a otro Es su propio jefe Es lo conocido, como digamos en el ámbito del derecho Como el empresario individual Por lo tanto, ¿qué personas deben afiliarse como autónomos? Pues toda persona que desarrolle una actividad empresarial Prolongada en el tiempo, con ánimo de lucro y por cuenta propia Si cumples esos requisitos, debe registrarte como autónomo Es importante que entendáis que el autónomo es un empresario individual Es una sola persona No hablamos de sociedades, no hay socios aquí Simplemente hay una sola persona dueña del negocio Que puede tener trabajadores por cuenta ajena Cuando hablamos de trabajadores por cuenta ajena Hablamos de trabajadores asalariados Que tienen su nómina y que trabajan para este autónomo No hablamos, señores, de sociedades Como pueden ser sociedades limitadas Sociedades comanditarias por acciones Sociedades comanditarias simples Sociedades limitadas Si es verdad que existe un régimen de sociedades unipersonales Que en ese caso, sí que es solo un empresario individual Pero bueno, esto ya es meternos dentro del derecho mercantil Y tampoco es plan de aquí poner a desarrollar cosas Que tampoco vienen a cuento y se haría el vídeo muy largo Pero ante todo esto, tenemos una duda muy común y muy generalizada Sobre el tema de la afiliación como autónomo Ocurre que en muchos casos hay personas que empiezan a desarrollar Una actividad empresarial pero no tienen los suficientes ingresos Como para que les merezca la pena afiliarse como autónomos Ya que claramente, afiliarte como autónomo Requiere pagar impuestos y tener unos gastos Y hay algunas personas que con lo que ganan Con lo que ingresan mensualmente Prácticamente, si se afiliaran como autónomos Estarían trabajando solo para pagar esos impuestos Por lo tanto, no les merece la pena ¿Qué dice la ley frente a todo esto? La ley ante todo esto es tajante La ley lo que nos dice es que toda persona que desarrolle Una actividad empresarial con ánimo de lucro Y que esté obteniendo ingresos con ella Debe tributar desde el primer céntimo que gane Eso es lo que pone en la ley Lo que pasa en la práctica es otra cosa Ya que si nos vamos al ámbito de la jurisprudencia Para los que no sepáis lo que es la jurisprudencia Esto es un ámbito del derecho Que lo que engloba es todas esas sentencias Que digamos se han dado sobre un caso Y que muchos magistrados toman como referencia A la hora de tomar resoluciones en otros casos similares Pero bueno señores, como os iba comentando Si miramos esta jurisprudencia Podemos ver que ha habido casos en los cuales Ha habido magistrados que han absuelto a sujetos Que fueron llevados ante tribunal Por no estar tributando Y no estar afiliados como autónomos Cuando estaban realizando una actividad empresarial Pero tenían unos ingresos muy bajos Que no llegaban al salario mínimo Y fueron absueltos por no llegar a este salario mínimo Entonces frente a todo esto hay mucha confusión Ya que la ley es tajante por un lado Diciendo que toda persona que desarrolle una actividad profesional Y está obteniendo ingresos con ella Debe estar tributando Y debe estar afiliada en la seguridad social Y si es digamos que un empresario individual Debe registrarse como autónomo Pero también tenemos casos Dentro de la jurisprudencia En los cuales esto no se ha entendido como delito O como algún tipo de falta Y no se ha penado Ahora os voy a comentar yo mi postura Frente a todo esto y como entiendo yo todo esto Ojo Esta es mi postura y mi forma de verlo No quiere decir que sea la correcta O la más adecuada o la mejor Sino simplemente es mi postura frente a todo esto Yo pienso que si estás desarrollando una actividad empresarial Acabas de empezar Y tienes muy pocos ingresos No merece la pena registrarte como autónomo Y que tampoco vas a tener muchos problemas Porque Hacienda realmente no se va a fijar en ti Hacienda no se va a poner a perseguir A un pobre diablo que gana 200 euros al mes No se va a poner a perseguir eso Porque ni siquiera le merece la pena Porque cuánto te puede estar defraudando una persona así 20-30 euros en impuestos Hacienda no pierde ni siquiera el tiempo En unas cantidades tan irrisorias como son esas Claramente si ya te empiezas a acercar al salario mínimo En este caso los 800 euros Aunque creo que con el nuevo gobierno lo quieren subir Este salario mínimo Yo sí que me plantearía ya hacerme autónomo Más que nada ya para entrar dentro de la legalidad Y cubrirte las espaldas Porque ya no te cubre nada O sea la jurisprudencia Cuando hemos podido ver este tipo de sentencias Cubre digamos que este tipo de casos Hasta que llegan al salario mínimo A partir de ahí puede pasar cualquier cosa O puede entender el juez lo que quiera O puede que incluso te salga mal todo esto Aún así también os digo una cosa Desde el punto de vista realista Si estáis cobrando cantidades muy pequeñas Es muy pero que muy improbable Que Hacienda ponga el ojo en vosotros Es muy improbable Sois miguitas de un pastel enorme de contribuyentes Realmente Hacienda pierde el tiempo En investigar a contribuyentes Que realmente sí que tienen un patrimonio Digamos que bastante portentoso Que tienen una capacidad monetaria Y unos ingresos mensuales Que joder merece la pena Perseguir e investigar Pero como os digo a un pobre diablo Que está cobrando 500-600 euros Hacienda no pierde el tiempo O sea sería muy raro A ver puede haber casos que ocurra Claro que puede haber O sea por poder puede ocurrir Sobre todo si digamos que esta actividad Se prolonga en el tiempo O sea te pasas toda tu vida Defraudando aunque estés cobrando 500-600 euros Por poder puede pasar Pero para algo puntual Acabo de empezar un negocio Y estoy cobrando 200-300 euros Llevo un par de meses 3-4-5 Es muy pero que muy improbable Que te pase algo Aún así también os digo una cosa Por lo general Hacienda Tiene un control menor Sobre los autónomos Que sobre las sociedades A las sociedades las tiene Mucho más controladas Certamente dependiendo De los ingresos que tengamos Te puede beneficiar más Ser una sociedad O ser un autónomo Sobre todo esto digamos que Es un ámbito un poco subjetivo Ya que depende mucho Del tipo de negocio que tengamos De los ingresos que tengamos No existe digamos que una cifra Exacta a partir de la cual Ya merece la pena Hacerse sociedad O continuar siendo autónomo Sino que hay que ver también El caso de cada uno Pero bueno Como os digo Por lo general El autónomo está mucho Menos vigilado Que lo que son las sociedades Al autónomo realmente Lo único que le van a agilar Es que cuadren las cuentas Que si has declarado 20.000 euros Hay en el banco 20.000 euros O al menos una cantidad Aproximada De 20.000 euros Porque si no A Hacienda le salta Un sistema informático Que tiene Porque Hacienda Todo funciona por sistemas informáticos Y detecta aquí Que algo no 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 Vamos que no cuadra Y se investiga Todo ese tipo de cosas Yo he estado en Seminarios de derecho fiscal Que ha habido Digamos que Dirigentes de Hacienda Dando ponencias Y han comentado esto Ellos tienen sistemas informáticos Que detecta Cuando hay algún tipo De irregularidad A ver claramente Si es una pequeña irregularidad De un margen de error De yo que sé 1.000 2.000 euros No pasa absolutamente nada Pero si tenemos un margen de error Más grande Realmente salta Como os digo En el caso de los autónomos Sobre todo lo que se vigila Es que coincida Pues la entrada de dinero Con lo que se declara O sea esto es así O sea si has declarado tanto dinero Tiene que haber tanto dinero Y tiene que coincidir los gastos Con los ingresos Y absolutamente todo Pero bueno señores Ya una vez que nos hemos situado Dentro del contexto De lo que es el autónomo Vamos a hablar un poquito De los impuestos Que paga el autónomo En primer lugar Tenemos que tener en cuenta Claramente La cuota de la seguridad social Del autónomo Esta cuota varía Dependiendo del caso Y de cada negocio Ya que claramente Hay personas que están En ciertos módulos Otras que están en otros Depende mucho la cuota Si es verdad que hay que mencionar Que para los nuevos autónomos Menores de 30 años Se les da una tarifa plana De una cuota de 50 euros Durante un año A mi desafortunadamente No me tocó esta legislación Pero me habría venido De puta madre Y a mi solo me tocó Una tarifa plana De 6 meses Este año ya se ha metido Esta tarifa plana Ampliable a 12 meses E incluso también A 2 años En el caso De que sea residente En una localidad De menos de 5000 habitantes Y además impuestos Vamos a tener que pagar Como autónomos Pues trimestralmente Vamos a tener que presentar La declaración del IVA Lo que es conocido Como el modelo 303 El IVA es el impuesto De valor añadido Que llevan absolutamente Todos los productos Y servicios En nuestro país Digamos que el IVA general Es el 21% Pero luego tenemos IVAs más específicos Para productos de primera necesidad Y otros ámbitos También que tienen Diferente IVA Pero digamos que el IVA general Es el 21% El resultado De este modelo 303 Y digamos que De esta declaración Del IVA Va a ser la diferencia Entre el IVA repercutido Y el IVA soportado Cuando hablamos de IVA repercutido Entendemos como el IVA Que le cargamos nosotros A nuestros clientes Todo producto Y todo servicio Debe llevar un 21% De IVA Claramente Dependiendo también Del tipo de producto Que tengamos Como os digo En el ámbito general Hablamos del 21% Pero también hay otros Tipos de IVA Pero por lo general Es el 21% Por lo tanto Si tenemos un negocio Tenemos que incluir Dentro del precio De nuestros productos Un 21% De extra de valor Que posteriormente Tenemos que abonar Hacienda ¿Y qué entendemos Por IVA soportado? El IVA soportado Por así decirlo Es el IVA Que nos hemos comido Nosotros con patatas El IVA Que hemos pagado A la hora de realizar Inversiones en nuestro negocio O compras para nuestro negocio Por ponerles un ejemplo Imaginaos que necesitas Yo que sé Una impresora Compras la impresora Yo que sé A un proveedor Y ese proveedor Te hace una factura Con un IVA Que para él Ese es el IVA repercutido Pero para nosotros Que estamos comprando El producto Es el IVA soportado Pues ese IVA De ese producto Afecto A nuestra actividad Empresarial Restará Al IVA Que repercutimos Nosotros A nuestros clientes Y muchos os preguntaréis ¿Y qué pasa Si tenemos un IVA soportado Mayor que un IVA repercutido? Pues que claramente Tendremos una declaración De este IVA En valor negativo Y no tendremos Que pagar Nosotros dinero No Hacienda Deberá Compensarnos Esa diferencia Que la compensará Por lo general En la mayoría de los casos Se pide esta compensación En la declaración De la renta Pero ojo Tenemos que entender Que este IVA soportado Debe ser de compras Afectas a nuestra actividad O sea No puede ser Que cualquier cosa Que te compres por la calle Busques meterla Como un IVA soportado En tu actividad Y es verdad Que se puede Meter Algunas cosas Pero por lo general Tiene que ser compras Afectas a tu actividad económica Ojito señores También tenemos que tener En cuenta Que el IVA Lo que graba Es los productos Y servicios Vendidos En territorio español Si prestamos un servicio Al extranjero O nos pagan Desde el extranjero No tenemos que declarar Este IVA Ya que hablamos De un producto O un servicio Que se ha vendido En el extranjero Por poneros un ejemplo A mí Cuando Google Me paga Desde Irlanda Lo que es el partner De YouTube Yo no pago IVA ¿Por qué? Porque digamos Que es una actividad Empresarial Que ha surgido De una empresa Que tiene domicilio fiscal En Irlanda Es como que yo He prestado servicio A una empresa Irlandesa Por lo tanto No hablamos de Digamos que un rendimiento Que ha surgido En territorio nacional No Me viene desde Irlanda Por lo tanto Estos ingresos De Google AdSense No pagan IVA Pero para poder Obtener estos ingresos Dentro de lo que es La comunidad europea Debes estar registrado En el registro De operadores Intracomunitarios Continuamos señores Otro impuesto Que tenemos que pagar También trimestralmente El IRPF En el caso del IRPF Lo que se hace Es fraccionarse Su pago Ya que claramente No vas a llegar A la declaración De la renta Y vas a pagar Todo el IRPF De golpe Lo que se hace Es fraccionar Este pago En trimestres Para así digamos Que asegurar El pago futuro De este impuesto En cuanto al IRPF Así en términos generales Hablamos de un IRPF Del 15% Digo en términos generales Porque luego hay casos Específicos Si no me equivoco A principios de este año Salió una nueva legislación En la cual Los nuevos autónomos Tenían un 7% O algo así Vamos Es que con este tipo de cosas Hay que tener Digamos que la legislación Muy fresca Y hay casos muy específicos Porque en el caso del IRPF Es un impuesto subjetivo Que tiene en cuenta La situación de cada persona De cada negocio Y es complejo Pero como os digo En el ámbito general Hablamos de un 15% Fijaos eh Fijaos como vamos sumando Cuota mensual De autónomos El IVA trimestral Que ya eso es el 21% De todo lo que has vendido Para Hacienda Luego también tenemos El IRPF El 15% De todo lo que has ingresado También para Hacienda Fijaos como poco a poco Se van yendo Los dineros poco a poco Se van yendo poquito a poco Los euros Y bueno Dices hostia Me cago en la leche Me he quedado sin nada Y nada En el caso del pago fraccionado De este IRPF Hablamos del modelo 130 El devengo del IRPF Coincide con el año natural A ver el devengo Os lo voy a comentar Porque claro Me pongo aquí a hablar Y como que doy por hecho De que sabéis lo que es el devengo El devengo es un término Digamos que A ver No es solo de la contabilidad Pero si Yo le conocí por la contabilidad El devengo El principio del devengo O sea realmente Es un básico de la contabilidad El principio del devengo Es como el sumar en matemáticas Absolutamente El devengo así Para que lo entendáis Y no irme aquí con Definiciones complejas Digamos que Es cuando se genera El derecho a cobrar algo Esto lo comentaba bastante Mi profesora de derecho tributario Y es que es así O sea realmente Cuando nos estamos comiendo las uvas Justo cuando empieza el año nuevo Ahí se establece El devengo del IRPF Cuando digamos Que termina el año natural De este IRPF Y es lo que vamos a declarar En la declaración de la renta En la declaración de la renta Lo que vamos a hacer Es digamos Tenemos que presentar Todos los ingresos Que hemos tenido Durante todo el año También todos los gastos Que hemos tenido Ojo los gastos son importantes Ya que hay muchos gastos Que son deducibles Y nos podemos ahorrar Bastante dinero Con el tema de los gastos deducibles A ver puedo hacer un vídeo Más adelante de ello Más que nada Porque no me puedo poner aquí A hablar de todos los gastos deducibles O sea yo tuve una asignatura entera Solo de IRPF O sea recuerdo que esta asignatura El examen final Tenía una parte Digamos que teórica Y luego había una parte práctica Que era una declaración de la renta Ojito que no nos ponían aquí Declaraciones de la renta Aquí sencillitas De una nómina Aquí de un señor Que solo tiene esos ingresos Sin más No Hablamos de declaraciones de la renta Que las veías Y se te caían los cojones al suelo Igual nos ponía un tío Que era tuerto Que tiene un 60% de discapacidad Y percibe por su trabajo Por cuenta ajena 3000 euros al mes Pero además al tío Le gusta hacer pulseritas Y tiene un pequeño negocio En la playa Un top manta Que digamos que Le ha permitido el ayuntamiento Por el cual percibe Digamos que yo que sé 200 euros al mes Además a este señor Le gusta mucho pintar Y digamos que tiene una pequeña oficina En su casa En la cual Se dedica a realizar estas pinturas Que posteriormente vende Esta digamos que pequeña oficina Representa yo que sé Un 5% de la casa Y yo que sé Es de 4x4 Eso lo tienes que saber Pero además este señor Tiene alquilado A unos guiris en Mallorca Una casa que es de su propiedad Pero no La casa no está alquilada En su totalidad Sino en un 60% El otro 40% Se lo deja a un chaval Que le gusta mucho La informática Y tiene ahí digamos Que su oficinita Para hacer sus tareas Unos líos Unos líos Vamos Tremendos Luego este señor También tiene a su padre Que es un veterano de guerra Que luchó en la guerra civil Y esto también hay que tenerlo en cuenta Porque es que todo Tiene que tenerlo en cuenta O sea lo de la fiscalidad Es una auténtica locura Como os digo Hay miles de casos Y además el abuelo Tiene una pensión Por 600 euros Unos líos señores Y tiene dos hijos Uno de los hijos Es medio cojo Con un 15% De discapacidad Bueno, 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 bueno Y luego si nos metemos Que este señor También tiene acciones De tales empresas Y que ha cobrado dividendos Y luego los cobra Unos líos Unos líos De declaraciones de la renta Que dices ¿De dónde coño salen estas personas? Seguramente muchos No habéis entendido El porqué de todo esto Pero creedme Que el caso que os he planteado Es que tiene Miles de deducciones Tiene Muchísimas cosas Que desgraban Y tienes que saberte Digamos Que los tipos de gravamen Que se Que se aplican A este tipo de cosas El mínimo familiar Cuánto le quitan Porque el abuelo Sea veterano de guerra Tienes que saber Todas esas pequeñas cuotas Que son súper complejas Como os digo Esta asignatura que tuve yo Era todo el puto Cuatrimestre Del IRPF Enterito Y se quedaba corta Se quedaba corta Porque el IRPF Hablamos de un impuesto Completamente subjetivo Y os digo Tiene Mil Pero que mil Casos Diferentes Y vamos Pero vamos Completamente distintos Con cuotas distintas Pero vamos En resumen Lo que tu haces En la declaración de la renta Es presentar todos los ingresos Del año natural Todos tus gastos Para que se vea Cuáles se pueden deducir Cuánto te quitan También presentar Tu situación personal De si tienes a lo mejor Hijos a tu cargo O una abuela a tu cargo O una persona mayor a tu cargo O tienes algún tipo de discapacidad O algo por el estilo O eres una mujer maltratada Porque en el caso De las mujeres maltratadas También reciben algún tipo De ayuda fiscal En este sentido Y hay un montón de casos más Veterano de guerra Movidas rarísimas Que también desgravan A nivel fiscal Y digamos que la declaración De la renta Tiene en cuenta Todos estos factores Y te puede salir A pagar O a devolver Pero ojito Ojito que esto es un error Vamos Típico de la sociedad española La gente se pone contenta Cuando le sale a devolver O se cabrea Cuando le sale a pagar O sea Realmente tu no te tienes Que cabrear O ponerte contento Si te sale a pagar O a devolver La declaración de la renta Porque si te sale a pagar La declaración de la renta Quiere decir Que durante todo el año Has tenido más dinero Del que deberías tener O sea Te han cobrado menos De lo que se te debería cobrar Y en el caso De que te devuelvan dinero Quiere decir Que durante todo el año Te han cobrado más De lo que te deberían haber cobrado Por lo tanto Has tenido menos dinero Del que deberías tener Y ahora te lo compensan Bueno señores Por último Os voy a comentar Los tramos que tiene El IRPF Dependiendo de la renta Anual que tengamos Os lo voy a leer Porque no me lo sé de memoria Yo esto ya lo olvidé Y además que yo Cuando lo estudié Ya era distinto O sea El problema de digamos Que el derecho fiscal Y lo que es el derecho tributario Es que prácticamente Varía año tras año Ya que lo van cambiando muchísimo Yo esto lo estudié Pues echarle que En el 2015 2014 Por ahí No me acuerdo exactamente Y claro Esto va variando muchísimo Pero bueno señores Los tramos del IRPF Tenemos desde 0 euros Hasta 12.450 euros Tenemos una retención Del 19% De 12.450 euros A 20.200 euros Tenemos una retención Del 24% De 20.200 euros A 35.200 euros Tenemos una retención Del 30% De 35.200 euros A 60.000 euros Tenemos una retención Del 37% Y de 60.000 euros En adelante Tenemos una retención Del 45% Viendo el último tramo Del IRPF Podéis ver Porque muchos youtubers Se van a Andorra Y muchas grandes fortunas Huyen de España Porque hablamos De un tipo de gravamen Del 45% O sea Si tú tienes Una renta anual De 120.000 euros De 120.000 euros Digamos que 60.000 euros De esos 120.000 Van a tributar Al 45% Así que Ojito Pero como os he comentado Anteriormente El IRPF Digamos que se va Fraccionando el pago Trimestralmente Para de esta manera Asegurar El cobro De este impuesto Que como os digo Culmina con la declaración De la renta Que te puedes salir A pagar O a devolver Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya servido Yo me he quedado Muy a gusto Porque este vídeo Ya lo he grabado dos veces Espero Que cuando meta Las imágenes En el ordenador Se vean bien Y se oigan bien Por Dios Por Dios Si no Bueno Si estáis viendo el vídeo Es que no ha habido Ningún problema Y espero que sea así Porque si no ya Este vídeo está maldito Y hay algo En el destino O en el mundo Que no quiere Que suba este vídeo Pero bueno Un abrazo enorme Y como siempre Nos vemos en el próximo vídeo